¿Alguna vez usted ha tenido extraños sueños? Tal vez alguna vez le han dicho algún amigo, algún familiar que ha soñado lo mismo que usted, ha visto cifras y ha buscado significados ocultos, en este programa de Más Allá les vamos a presentar casos increíbles, vamos a hablar de gente que sueña lo mismo, vamos a hablar de casos que nos van a llevar a los límites del misterio y que están en este libro. Este que es el libro de Mado Martínez, Misterios del Mundo y Mado Martínez va a estar aquí con nosotros hablando de esos sueños paralelos, de esos sueños dobles, de esas cosas que nos pasan cuando dormimos que parecen llevarnos a un mundo más allá del nuestro. Así que quédense hasta el final, hasta el final, hasta el final que esto es Más Allá. Mado Martínez Rubiela Hernández El misterio de los sueños No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era niño soñaba que me caía y me despertaba, me asustaba mucho. También una vez soñé que me despertaba y decía no, ya está todo bien y volví a despertar y volví a despertar y volví a despertar y era un bucle aterrador. ¿Le ha pasado eso? Y hay otras personas que me dicen que han soñado con cosas que ya les iban a suceder y otros que sueñan que los observan desde algún lugar del mundo. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de algo diferente, de personas que sueñan lo mismo, de casos increíbles de sueños paralelos y un poco también de esas criaturas que supuestamente nos vigilan desde otro mundo, desde un mundo onírico, desde otra dimensión. Y para eso estamos con dos invitadas de lujo, que ya le anuncié a alguna de ellas. ¿Cierto, señorita Joana? Don Esteban, así es, y a mí me encanta este panel porque siento que son mujeres al poder, Esteban. Muy bien, muy bien. Pero miren, sí, este tema es muy interesante. Hace algunos días hablábamos de los sueños, sueños premonitorios, pero en esta ocasión nos queremos adentrar en el último libro de Mao Martínez, Misterios del Mundo. Este es el último hijo de ella que lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Es de Penguin Random House y dentro de este hay un caso bien interesante, un capítulo bien interesante que habla de esos sueños dobles, Esteban. Y vamos a tratar de entender qué es eso, cómo así que dos personas pueden soñar lo mismo, puede coincidir en eso que sucede. Y quiero decirle que cuando me leí ese capítulo y cómo ha abremado este capítulo hablando de una historia personal de ella y de su tío, realmente es bastante conmovedor, pero ahorita seguramente ella nos irá a contar bien sobre esa historia, Esteban. Vea que cuando yo era niño, recuerdo mucho, yo estudiaba en el colegio, recuerdo como si fuera ayer y eso que ya se fue hace mucho tiempo, que iba en la ruta del colegio, no sé si a ustedes les pasó, y empezaron a hablar dos compañeros de que habían tenido un sueño la noche anterior y que era el mismo, y eso fue el misterio del sueño en la ruta. No sé ni siquiera cómo serán, si están vivos, no tengo ni idea, eso fue hace mucho tiempo, pero eso fue como estar viviendo en cuarto milenio en más allá escolar. Fue algo sorprendente, como si estuviera viviendo un programa de misterio y creo que en parte me llevó a este camino. Rubiela, gracias por estar aquí, usted es investigadora social, hace muchas cosas, va a publicar un libro dentro de poco también, Rubiela, ¿qué pensar de estos sueños dobles y si usted ha experimentado algo extraño en su vida o alguien que usted conoce? Bueno, yo pienso que el tema de esta noche es muy interesante y muchos de nosotros nos vamos a ver identificados de una u otra manera, porque en las historias, como dice Esteban, de manera popular, cuando hablamos, siempre sabemos de alguien que o sufrió una parálisis del sueño o que a través de un sueño se le comunicó algo o que en la familia sucedió algo a través de los sueños, siempre tenemos como esa relación y pues cómo no, si es que tres cuartas partes de nuestra vida nos la pasamos durmiendo y realmente no sabemos exactamente qué es lo que sucede, siento que la ciencia en algún momento desplazó un poco el fenómeno, pues quitándole la relevancia que los sueños tienen para nuestra vida, para nuestra higiene mental incluso, y por eso creo que es un tema que va a tener mucho eco en la noche de hoy. Y bueno, la estrella de la noche, todos aquí son estrellas y somos estrellas, todos, usted también, usted brilla, pero la estrella de la noche es una gran escritora, ha escrito muchos libros, está lanzando uno que se llama Misterios del Mundo, es Mado Martínez, que además tiene un capítulo sobre este tema. Mado, gracias por estar acá. Es una luciérnaga pequeñita. Una luciérnaga, una supernova. Ahí palpadeando, a veces ni se vea. Una supernova. Pero bueno, estoy encantada de estar aquí hablando además esta noche de este tema tan extraño y tan difícil y tan poco común dentro de lo que es el periodismo del misterio por un sencillo motivo. Y es que la gente no suele hablar de sus sueños, por lo menos en nuestra sociedad occidental, es una cosa que no se cuenta, que es muy difícil, que es extrañamente raro que uno a otro le diga pues he soñado esto. Entonces la dificultad de esta investigación radica en que si ya es difícil que hablemos de nuestros sueños y una persona le comunique a otro sus sueños, fíjate si es todavía triple salto mortal que casualmente la persona a la que se lo estás contando haya soñado esa noche lo mismo que tú. Y bueno, vean esta nota para comenzar. Vean esta nota y ya volvemos a explorar estos misterios de los sueños que tal vez usted ya vivió en carne propia. ¿Pueden dos personas tener el mismo sueño en la misma noche? El mismo escenario, las mismas ropas, la misma circunstancia, el mismo argumento, el mismo diálogo, los mismos detalles. Los casos son extraños y complejos. Casos que han inspirado películas como Last Night in Soho del director Edgar Wright del año 2021. Navegamos entre mundos conectados a través del sueño y mundos paralelos. Algunas personas aseguran también haber vivido experiencias aterradoras como la youtuber española Eleonora Cravero. Cuando hago para levantarme así me giro para apoyar los pies en el suelo para levantarme con la diferencia que me veo a mí misma. O sea, que veo mi cuerpo. Pues claro, yo entré en pánico porque pensaba que había muerto. ¿Qué misterios esconden los sueños dobles? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, y nos adentramos a este mundo de los sueños dobles, Mado. Y yo sí quisiera que usted le contara a todos nuestros televidentes cómo fue que empezó a interesarse por este tema que no es tan común, como usted muy bien lo decía, en este mundo del misterio. Porque además es bien interesante y es cierto que uno guarda eso muy en lo profundo, en la intimidad y no comparte. Pero usted tiene una historia muy particular que la llevó precisamente a ahondar en esta investigación. Sí, pues es que ese fue el detonante por el que yo empecé a preguntarme si a otras personas le había sucedido lo mismo que a mí. Y bueno, a mí y a mi hermana. Y es que nosotras habíamos tenido un fallecimiento muy reciente, habíamos perdido a nuestro tío Juan, que para nosotras era queridísimo. Lo echábamos muchísimo de menos. Y bueno, pues pasaron los días, pasó el mes, pues lo típico, quedas, cenas y pues la conversación típica, de por qué no fuimos a verlo más. Esta sensación que siempre te queda, de que no has pasado el suficiente tiempo con él o en los últimos tiempos no compartiste. Y estábamos cenando y, ah, pues yo soñé con él. Ah, sí, sí, pues yo soñé. Yo soñé, recuerdo que le dije, yo soñé que yo lo veía a él como una especie de cielo, con unas nubes detrás, joven, con el pelo negro, radiante, sumamente radiante, ya falleció muy mayor. Y además, detalle importante, él no tenía piernas, él iba en una silla de ruedas, ¿no? Y en ese sueño él tenía sus piernas y estaba desnudo, joven, radiante. Había otros con él, siempre había sido muy amiguero, se notaba que había otros con él, que lo acompañaban, que él no estaba solo y que con su mirada me decía que no me preocupase por nada, que él estaba bien. Y yo me desperté de ese sueño radiante, contenta, porque él me había hecho sentir que él estaba bien y que, bueno, pues que no nos tenía en cuenta si habíamos ido más o menos últimamente a verlo, ¿no? Y entonces mi hermana, yo vi que se ponía blanca y que decía, tía, me estás poniendo los pelos de punta, ¿qué pasa? Y dice, es que yo he soñado exactamente lo mismo. Y yo pensaba, bueno, ahora soñé con él también y tal. Y me decía, no ves, yo es que he soñado, que es que yo lo veía a él como una especie de cielo, había unas nubes detrás, tenía el pelo negro, acaracolado, brillante, como él siempre lo había tenido y estaba muy joven, como yo nunca lo había conocido a mi tío. Yo no conocía a él así, yo era la pequeña de la familia y estaba desnudo con sus dos piernas. Dice, ya había otros con él que no se los veía, pero se notaba que él estaba acompañado, que no estaba solo. Y no me hablaba, pero me hacía entender que él se encontraba bien, que él estaba bien, ¿no? Y entonces eso a mí me dejó muy tocada y entonces me acuerdo que puse un mensaje en redes sociales y le pregunté a todo el mundo, esto pasó hace años, que por favor, si alguien había tenido un sueño doble, y podéis también escribirnos aquí al programa, si alguien había tenido un sueño doble que se pusiera en contacto conmigo. Y así fue cuando yo empecé a descubrir que había multitud de personas, sobre todo hermanas, amigas muy íntimas, amigos muy íntimos, parejas, novio y novia, que habían tenido, amigos del colegio que siempre están las 24 horas del día junto, que habían tenido este tipo de sueños dobles, uno también muy emotivo, que me contó una amiga, también con su padre fallecido y con su hermana, o compartidos, de compartir el mismo escenario y estar viendo uno en la escena desde arriba y otro desde abajo, pero compartiéndose y viéndose el uno al otro. Y así fue. Y es que eso es increíble, ¿cierto, Johanna? O sea, yo no sé qué piensan ustedes, ¿Johanna? ¿Usted ha soñado algo así? O sea, que uno, digamos, se vea a sí mismo en una situación y le diga a alguien, oiga, yo sí, y yo conozco un caso de alguien que le decía a la otra, que se iban complementando, no sé si eso sea parte de nuestra psicología, que de pronto imagina algo después de los sueños, pero le decían, mire, yo soñé que iba en un bus rojo y el otro le decía, sí, el conductor tenía una cachucha y el otro decía, sí, claro, y era verde, ah, sí, era verde, o sea, es increíble. Sí, es increíble Esteban, pero mire que pasa algo bien interesante y es que es muy difícil de encontrar estos casos precisamente porque uno no comparte sus sueños, me estaba acordando cuando usted estaba hablando al inicio de que siempre soñaba que se caía, a mí de pequeña me pasaba muchísimo eso, yo sentía que estaba en mi cama, pero de repente había una especie de cono en el cual yo me sentaba en la punta y siempre sentía que me iba a caer, siempre sentía que me iba a caer y con el pasar del tiempo yo asimilé eso con pesadillas, yo dije, esto es una pesadilla porque no es normal que me pase, pues yo nunca le compartí esto a nadie, ni siquiera a mi familia, a nadie, de ello lo estoy contando aquí de entrada, pero algo bien interesante que decía Amado, Rubi, es que este tipo de sueños compartidos tienen mucha relación con personas cercanas, familiares, conocidos, amigos, parejas, puede ser también una conexión que se tenga y por eso se sueña esto o cómo podemos relacionar ese tema. Bueno, pues es que una explicación como tal del fenómeno no está, o sea, uno busca lo que dice Amado, uno busca y de hecho son muy pocas las personas las que se atreven de pronto a decirlo en un medio público, pero ya cuando tenemos la cercanía con esos conocidos ellos nos dicen sí, a mí me pasó, de hecho, cuando Amado contó yo estuve en el lanzamiento del libro de Amado y cuando Amado lo contó para mí fue como me acordé de inmediato de una anécdota que tuve con mi hijo, él era muy pequeño en donde tuvimos un sueño doble, además fue muy raro porque él tenía apenas seis años, pero él contaba el sueño visto desde su lado y yo visto desde lo que yo sentía, o sea, cada uno, estábamos viviendo el mismo sueño, cada uno al tiempo, él era muy niño, tenía seis años, pero él lo contó desde su perspectiva, yo lo contaba desde lo que yo veía en el que algo le estaba haciendo daño, fue una pesadilla, cuando yo me despierto a mirar cómo estaba, él acababa de despertarse y él me decía, lo viste mamá, lo viste, o sea, era muy pequeño, entonces son como estas cosas que tal vez no podemos entender, en este momento no tenemos una explicación, pero es como si esas preocupaciones o esas situaciones en las que no estamos como del todo tranquilos vinieran de alguna manera a través de los sueños a darnos una explicación, nosotros aquí en Occidente hemos desvirtuado un poco el peso y el valor de los sueños si nos remitimos a otras culturas, incluso en la misma Colombia los indígenas Kogi y los Embera tienen momentos específicos para hablar de los sueños y decir qué pasó y cómo comunidad los analizan, pero nosotros hemos dejado de hablar de nuestros sueños, los hemos olvidado y de pronto estamos perdiendo una parte muy importante que nos genera esa conexión, como lo decía John, en el inconsciente colectivo de una u otra manera pues compartimos también tal vez sueños y no lo sabemos. Aunque muchas personas también dicen que esto es tal vez paranormal porque se conecta con una idea que decía también Jacobo Greenberg quien desapareció hace mucho tiempo que es la telepatía, el compartir nuestros pensamientos en una especie de red cósmica como si pudiéramos comunicarnos, como si hubiera una telaraña entre el cosmos que no vemos pero que de alguna manera afectamos con nuestro sentir. Pero vamos a comerciales y después vamos a hablar más de esto con Mado. Les recomiendo este libro Pequeños placeres Pequeños placeres que nos lo envía Plata Editores es un bestseller y ese se lo regalo aquí a Mado Martínez. Y este otro Tragedia en Villarrosato Tragedia en Villarrosato del sello Umbriel de nuestros amigos de Urano. Gracias amigos de Urano se les quiere. Ya volvemos después de comerciales esto es Más Allá. Los sueños son muy subjetivos. El tiempo en los sueños puede ser muy rápido, muy lento. Los sueños son a veces irracionales. Unas veces podemos hablar con una nube, con un árbol, otras veces podemos estar en el silencio. Los sueños a veces resultan tan enigmáticos, tan enigmáticos. A veces se sueña con gente muerta que nos habla desde el más allá que nos advierte, que nos dice ojo, cuidado. No sé. Son un tema impresionante y hoy estamos hablando de sueños dobles. Si les gustan estos temas pueden buscarme en mi podcast que es como Más Allá pero en versión audio se llama Los audios de cruz escribiente. Búsquenlo así. Audios de cruz escribiente en YouTube se suscriben y ahí pueden escuchar miles de historias. Y en esta nota les vamos a presentar algunos elementos sorprendentes sobre estos sueños dobles o sueños paralelos como también se les llama. ¿Listo? Ahí entra. La idea de sueños idénticos donde dos personas sueñan exactamente la misma secuencia de eventos en el mismo momento es un concepto intrigante pues rebasa la concepción científica. A lo largo de la historia ha habido informes anécdotas de casos que afirmaron haber tenido sueños muy similares o coincidentes con amigos o familiares. En religiones como la yoruba y el vudú de África Occidental los sueños son considerados una forma importante de comunicación con los espíritus y los antepasados. Los sacerdotes y practicantes a veces se reúnen para compartir sus sueños y visiones en busca de orientación espiritual. Estos sueños pueden influir en la toma de decisiones y en la realización de rituales religiosos. En la actualidad algunas personas afirman experimentar el sueño compartido como lo asegura este joven guatemalteco. El fenómeno del sueño compartido se da por el fuerte vínculo que dos personas comparten. Ahí yo puedo decir que como éramos solo mi hermano y yo él todo llevaba una línea cronológica entrar ruido de la puerta zapatos puerta cosas caminar baño y de regreso lo mismo intercalando ahí el toquido de las puertas el grito y que salieran corriendo y el final. ¿Existen sueños dobles? ¿Hay algo escondido tras las cortinas del más allá abrimos la puerta del misterio? Bueno, hay muchísimos casos dentro de este libro de Mado Misterios del Mundo y debido a esa investigación que ella ha realizado también hay una clasificación de esos sueños dobles. Mado, ¿cuál es? Sí, pues esta clasificación es muy personal y parte de todas las investigaciones y testimonios que yo he recogido a lo largo de los años en materia de sueños dobles en las que yo he podido identificar una serie de tipos de sueños dobles y unos serían aquellos en las que dos personas generalmente con un vínculo muy estrecho tienen un sueño doble con un familiar como el caso que yo he relatado con mi hermana y mi tío con un familiar que se presenta entre ellas en sueño la misma noche esto también es muy importante lo sueñan la misma noche como si ese mensaje se dividiera en dos y les dice que está bien o les da una serie de consejos para su vida. Otro tipo de escenario sería también el de los sueños compartidos sueños dobles que también se dan entre personas con un vínculo estrecho amigos pareja que pasan mucho tiempo juntos y es aquel tipo de sueño en el que se comparte escenario por ejemplo están en una casa una cabaña en un bosque y uno de ellos ve como tiene que ir cogiendo unos paquetes y el otro es el que se los está dando y cada uno lo ve desde su punto de vista pero es el mismo sueño. Luego tendríamos otro tipo de sueños que también son sueños compartidos y con una serie de detalles muy característicos y escalofriantemente inquietantes de tan raros y bizarros que son esos escenarios y encima son idénticos que vienen a reflejar un estado de esa pareja o de esas dos personas un estado de ánimo o alguna situación por la que se está pasando que luego acaba confirmándose. Este tema es muy peculiar y luego tendríamos los sueños repetitivos que los he incluido en la categoría de sueños dobles pero que serían aquellos que una persona tiene varias veces en momentos clave de su vida a lo largo de los años. A lo mejor lo soñaste cuando estabas en la cuna y luego no lo volviste a soñar hasta que tenías 21 años y recordaste que tú habías tenido ese sueño sumamente extraño en la cuna. Se suelen clasificar de acuerdo con algunas culturas como sueños que tienen un mensaje muy profundo ya de tiempos bíblicos y a los que hay que hacerle caso y prestar atención. El Zohar dice que un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir. Y precisamente Rubiela hablemos de esas culturas porque hay muchas que se puede mantener también este tema de la importancia de los sueños de contar porque también incluso a través de esa oralidad se pueden tomar decisiones en comunidad. ¿Para qué tipo de culturas actualmente es importante seguir haciendo esto? En este momento que yo sepa que están activas y que he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos son con las comunidades Kogi y con las comunidades Embera que tienen una plenaria tienen un momento específico en su convivir en donde cuentan los sueños además alientan a que cuentan los sueños no es como que le quitan la importancia sino que ellos tienen como muy establecido dentro de su comunidad qué significa soñar con qué entonces la importancia que tiene soñar con animales o soñar con sus ancestros o soñar con los lugares en donde están eso les da a ellos la oportunidad de tomar ciertas decisiones en comunidad además si ven que varios han soñado lo mismo o sea el sueño para estas comunidades tiene un lugar protagónico que como lo decía yo hace rato para nosotros es totalmente se ha dejado de lado o sea casi que ya uno ni siquiera cuenta lo que sueña y hemos empezado a olvidar lo que soñamos varios neurocientíficos dicen que es un buen ejercicio tener algo con que apuntar al lado de la cama porque a veces uno recuerda solamente en el momento en que despierta y si uno no refuerza el recuerdo deja perder el sueño por completo y eso pues sobre todo cuando uno está teniendo psicoterapia lo aconsejan porque muchas veces uno tiene sueños repetitivos y no cae en cuenta de que está soñando lo mismo todas las noches precisamente porque no le presta la atención de vida a esos sucesos hay una cosa que me parece sorprendente en el mundo del misterio y es que bueno en la historia en la antropología uno puede ver mil casos pero mil casos de un rey que soñó que iba a perder una batalla y entonces retiró a sus hombres o sus soldados o gente que soñaba que va a enfrentarse digamos el otro día a una muerte entonces deciden no ir y efectivamente se cae un bus o se estrella pero en los sueños paralelos o sueños dobles como se le llama amado hay un elemento que me parece sorprendente y es que muchas personas pueden soñar lo mismo así estén completamente lejos geográficamente estamos hablando de el hermano el mejor amigo se acuesta a dormir a las 7 de la noche en Bogotá y el otro se acuesta a dormir a las 3 de la tarde en Madrid y al otro día hablan y dicen tuvimos el mismo sueño y estén al otro lado del mundo parece que la conexión es más emocional íntima es una conexión digamos así cósmica de almas gemelas o de cercanía que hace que estas personas tengan esos mismos sueños pues es que ese es realmente el misterio de los sueños dobles de hecho los científicos han tratado de abordarlo desde el punto de vista de la telepatía y se han hecho investigaciones en las que se ha tratado de poner a uno en el papel de emisor otro en el papel de receptor pedirle que se concentre en determinada imagen a ver si el otro ha soñado lo mismo y parece ser que sí que existe cierto poder de influencia pero ahí uno entra siempre en el mismo misterio es decir bueno pero al final quien diseña este escenario o sea esa realidad esa matrix ese mundo onírico eso quien lo diseña cual es el gran diseñador de ese mundo que seguramente somos nosotros pero es muy loco pensarlo o sea quien es el emisor y quien es el receptor en este tipo de sueños compartidos que hemos tenido por ejemplo con mi tío Juan yo le estaba transmitiendo el sueño a mi hermana o solo me lo estaba transmitiendo mi hermana a mi o era mi tío que sería un espíritu el que me lo estaba transmitiendo o su patrón encarnacional o entiendes es que imagínate es que es tan loco esto sobre todo cuando estos sueños van a dar un mensaje como el de estas dos hermanas que comentaba que también me contaron un sueño que habían tenido en el que su padre les daba a cada una un consejo para cada una que era totalmente diferente entonces lo de la telepatía está muy bien pero se nos queda corto para dar una explicación pues bueno esto es un gran misterio que seguiremos abordando después de estos comerciales por ahora los dejamos con este recomendado El duelo duele y eso está bien de Camilo Ruz y este libro es de Editorial Planeta ustedes sigan ahí comentando si a usted le ha pasado si ha podido de alguna manera expresar ese sueño y ha coincidido con otra persona pues los invitamos a que dejen sus comentarios con el numeral de hoy en nuestras redes sociales que es Sueños Más Allá y nosotros ya regresamos Continuamos aquí en Más Allá en esta noche en la que hablamos de este super libro Misterios del Mundo específicamente del capítulo de Sueños Compartidos o Sueños Dobles vamos a ver esta nota para seguir ahondando con su autora y con nuestra invitada Rubiela Hernández sobre estos sueños La telepatía onírica es un fenómeno en el cual las personas pueden comunicarse telepáticamente a través de los sueños Durante este estado son capaces de comunicarse sin palabras ni gestos físicos A menudo la telepatía onírica se experimenta entre personas que tienen una relación cercana o un fuerte vínculo emocional lo que facilita la conexión mental entre ellas La telepatía onírica ha sido objeto de estudio en la parapsicología y la psicología aunque su existencia y mecanismos aún son un tema de debate y controversia en la comunidad científica Estudios como los de Carly Smith un destacado científico cognitivo de la Universidad de Trent ha llevado a cabo experimentos que desafían la comprensión de los sueños En uno de sus estudios 66 estudiantes soñaron acerca de los problemas de una mujer desconocida después de ver su foto y los resultados sugieren una posible telepatía onírica con referencias específicas a su vida en los sueños ¿Podemos comunicarnos con otros a través de los sueños? En más allá viajamos a los límites del misterio Y esto es algo que nos han pedido hace mucho tiempo ustedes y es que hagamos un programa sobre la telepatía después lo haremos después lo haremos por ahora hablamos de un tipo de telepatía que sería la telepatía onírica hace un tiempo alguien me buscó y me dijo que se había soñado con su mamá y que su mamá le decía que tuviera cuidado con algo que iba a hacer al otro día la mamá estaba viva no se había muerto y efectivamente esa persona no hizo lo que iba a hacer y efectivamente hubo un problema y llamó a la mamá y la mamá le dijo si yo estuve muy angustiada toda la noche y quería decírselo pero usted estaba lejos y no me contestaba el celular es como si le hubiera mandado un mensaje entre los sueños como si le hubiera enviado un email como si hubiera un whatsapp cósmico y esta persona estaba muy asombrada parece que el canal es el amor o la conexión eso sería la telepatía onírica desde ese punto de vista y yo creo que mucha gente lo ha experimentado de los que nos están viendo ¿qué piensa Rubiel? bueno pues yo creo que alrededor de los sueños se han tejido muchas teorías como el hecho de tener sueños lúcidos que generalmente el ser consciente de que uno está en un sueño le da poder de manipulación frente al sueño y en medio de ese tema de los sueños lúcidos se habla de enviar mensajes a otras personas que están durmiendo y pues algunos dicen que si lo logran conseguir el tema con esto es como que esto si lo tienen que estudiar bajo el método científico seguramente para algunas veces funcionará y otras veces no y por eso no se habla de una rigurosidad en ciertos procesos del estudio pero lo cierto es que si se ha conseguido influir en los sueños de las personas con este experimento como el que mostraba la nota en donde le piden a la persona simplemente con ver el rostro que se concentre en ella y sueñe y llegan informaciones que se supone que esas otras personas no podrían tener de alguna manera yo creo que el poder de la mente como lo hemos hablado muchas veces en este programa es algo pues por supuesto que no sabemos hasta donde llega y que es muy posible que por eso nuestras culturas siempre le hayan dado la importancia a los sueños que le daban antes de hecho en nuestras familias en Colombia es muy popular que digan me soñé tal cosa y como que alrededor del sueño todo el mundo opina y en las familias hay significados de los sueños es que si su tía se soñaba con esto siempre significaba muerte o es que alguien está embarazado en mi casa eso suena es muy popular porque es como esa interpretación que claro no puede ser genérica porque cada quien sueña dependiendo de lo que sucede en su propia vida pero que en algunos casos dentro de la estructura familiar llega a tener un cierto tipo de significado me ha dado una cuestión chiquitica hay una cosa que a mí me parece increíble para darle paso a Johanna después y es que yo recuerdo muchos sueños que tenía la gente durante lo que fue y que sigue siendo tristemente la violencia en Colombia entonces yo recuerdo muchísimo por ejemplo algunas personas que conocían que me decían no me soñé con mi primo Carlos que me decía que se había muerto y al otro día lo llamaban y le decían si se murió y entonces decía la hermana uy yo también me soñé con él es como si también las personas pudieran de alguna manera comunicarse enviar mensajes cuando no hay otra posibilidad y no solo una persona sino varias entonces era muy común que decía la mamá y la hermana y la tía soñaron con esta persona y después les dijeron que se murió es como si la gente se despidiera pero no la sueña una también son sueños compartidos y eso es algo que a mí me parece sorprendente que lo escucho todo el tiempo además lo escuchas todo el tiempo en la segunda guerra mundial en la guerra civil en los casos en los que los parientes están en situaciones lejanas o que no existía no existía el whatsapp existía la correspondencia y era muy tardía madres que se despedían de sus hijos yo soñé con mi tía Isabel una semana antes sabía que se iba a morir sabía que se estaba despidiendo de mí y fíjate sueños hasta tan superficiales y banales es decir me acuerdo una noche que soñé que mi tío Juan me decía mira las fechas de los exámenes porque los tienes mal y los miré y lo tenía todo mal o sea yo me iba a presentar unas asignaturas que no eran en unos días que no eran yo se le decía a mi madre y mi madre flipaba y me acuerdo otro día que le dije no pues es que he soñado que me perdía para ir a la universidad y yo iba conduciendo y decía a ver qué tontería pero si yo me sé el camino de memoria y me perdí o sea me perdí en el desvío que yo había soñado que iba a perder y me acuerdo otro día que soñé una chorrada también que dices pero bueno esto qué sentido tiene que yo soñé que el coche se llevaba a la grúa y ese día fui a recoger un ordenador con una amiga mía y entramos un minuto a por el ordenador y el coche se llevó a la grúa y yo decía pero por dios no me podéis avisar del número de la lotería o sea cosas que dices por qué y es un tema que sigue siendo vigente hay una investigación de la universidad de los andes que está condensada en el libro retorno de cuerpos recorrido de almas que es un tema de la búsqueda de las víctimas en medio del tema del conflicto armado en donde algunas víctimas no solamente en Colombia sino en España bueno en estas zonas en donde el conflicto se ha extendido durante tanto tiempo que no encuentran los restos de sus familiares se sueñan con su familiar diciéndole a mí me enterraron en tal lado y con el resultado que van y revisan y efectivamente encuentran el cuerpo entonces no es un tema como para dejar ahí o superstición sino pues de hecho hay ya registros elaborados por antropólogos en medio del tema del conflicto en Colombia que tienen pues documentado cosas que sucedieron de ese nivel no tenían como saber o sea sabían más o menos en qué zona había quedado la fosa común pero no exactamente en donde estaba el cuerpo y en el sueño su familiar les dijo exactamente en donde buscarlo Mado dentro de toda esta investigación que usted realizó ¿qué caso le sorprendió frente a esos testimonios que tiene ahí plasmados? Pues mira aparte del caso que acaba de contar Ruby que me parece increíble que alguien sueñe y le diga dónde están mis y eso está tan relacionado con la memoria histórica que me sigue pareciendo fascinante hay un caso aquí uno de los casos que hay en ese capítulo de sueños dobles que es que a mí me llamó la atención por lo es que parece de verdad un escenario de una película de David Lynch y tiene unos detalles tan extraños que de verdad me rompieron la cabeza este caso me lo contó una amiga una amiga mía que es escritora está en sus iniciales en el libro la gente puede imaginar quién es yo no lo voy a decir porque me pidió que no lo dijera pero digamos que ella hace unos años tenía un novio tenía un novio del que ella entonces estaba muy enamorada y pues le presentó a su jefe y hubo una época en la que salían los tres juntos por ahí de rumba por ahí de fiesta de parche por las noches y tal y hubo una noche en la que ella soñó que ella entraba a una discoteca de Parla que es una ciudad de Madrid a la que había ido muchas veces y ella llevaba un abrigo blanco radiante como imagínate blanco sumamente blanco y entraba y se pedía una cerveza que le sabía sangre fijaros en todos los detalles que estoy dando un abrigo blanco en una discoteca de Parla se pide una cerveza que le sabía sangre y entonces ve a su novio que está allí y detrás de él hay un hombre que ella describe como un hombre muy fornido grande negro casi desnudo que lo está mirando muy mal y con aspecto amenazante y él entonces que está muy compungido se acerca a ella y empieza a pedirle perdón y a llorarle perdóname 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 y ella lo acariciaba y le decía no pasa nada tranquilízate bueno ellos se encuentran al día siguiente en ese bar él le dice que ha tenido un sueño extrañísimo y le dice yo he soñado que esta noche veníamos a este bar que yo estaba aquí y que tú entrabas con un abrigo blanco y vas vestida de blanco y te bebías una cerveza de sangre un vaso de sangre luego le dice que detrás de él había un tipo negro fornido que lo estaba mirando muy mal lo mismo y que él empezaba a pedirle a ella perdón 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 perdóname por favor y empezaba a llorar y ella lo acariciaba o sea fijaros en los detalles que acabo de o sea una película de David Lynch o sea eso para imaginar eso para que dos personas sueñen coincidan exactamente lo mismo es increíble no solamente eso sino que esa misma noche después de tener ese sueño ella se enteró de esto nueve meses después resulta que ella se entera nueve meses después de que el novio le ha puesto los cachos con el jefe ahí venía lo de perdóname el mensaje ahí venía el mensaje del sueño la culpabilidad perdón 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 y el tipo que venía detrás y ella como la blanca la inocente no sé qué piensa Joana y Rubiela pero lo que nos cuenta Akimado es como como que si las emociones la culpa o la situación que viven varias personas se pudiera comunicar y entrar a a los sueños o sea como lo que no puedo decir de frente digamos este le ha puesto los cachos tiene como amante al jefe ella no sabe y de pronto empieza a soñarlo o sea eso sí es realmente impresionante nueve meses no la podía ni mirar a la cara se sentía le sentía vergüenza primero porque se había liado con otro hombre vale con el jefe de ella además y segundo porque le estaba traicionando o sea y fíjate en ese sueño él ya le estaba compartiendo ese estado de angustia de lo que iba a suceder que era que esa misma noche se iba a liar con el otro bueno nos vamos a comerciales le recomendamos este libro este aquí van a encontrar muchas historias más de Mado Martínez misterios del mundo lo tienen que tener lo tienen que tener y también este que se llama los sobrevivientes que es un cómic de nuestro amigo Mado Mendoza Mado Mendoza Mario Mendoza es que Mado Mendoza Mario Mendoza y se lo voy a regalar a la señorita Rubiela Hernández y ustedes no se vayan de ahí porque esto es más allá y lo que viene está aún mejor existen sueños que pueden ser premonitorios existen sueños que pueden dar mensajes o generarnos mensajes pero también dentro de los sueños hay una parte oscura parecía ese ser espíritus imágenes figuras que aparecen en medio de nuestros sueños y que perturban ese momento en el que decidimos descansar así que vean esta nota y ya la analizamos con nuestras invitadas de hoy si existe un enigma que rodea los sueños es la gente sombra seres con sombrero masas con ojos rojos y cuerpo alargado que aparecen en los sueños entidades que a veces son compartidas por varios testigos en ciertas oportunidades seres que tienen diferente clasificación según el investigador Jason O'Ford estas entidades se dividen en sombras encapuchadas sombras de ojos rojos y hombres del sombrero algunos testigos afirman haberlos visto durante sueños como si estuvieran allí entidades acechantes que se alimentan del miedo que es la gente sombra de donde provienen porque pueden verse por varios testigos al mismo tiempo durante los sueños lo analizamos con nuestros invitados en más allá bueno y si hablamos de telepatía onírica y de sueños paralelos y sueños compartidos gente que sueña lo mismo al mismo tiempo este si es el multiverso de los sueños compartidos porque dicen que todo el mundo en China en Japón en Laos en España en Colombia sueña con un ser que tiene un sombrero o sueña con un ser con ojos rojos o sueña con un ser encapuchado le llaman gente sombra es como ahí sí si todos los humanos compartiéramos ese sueño es el mega sueño compartido Mado antes de hablar con Rubiela usted también tiene en el libro sobre gente sombra vamos a hacer un programa sobre el hombre del sombrero seguramente dentro de poco pero esto si lo compartimos es casi toda la humanidad es el super sueño compartido los hombres de las sombras que llaman los shadow people de hecho es tan común tan 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 común que Pesadilla en el Mestrid se inspiró en este tipo de casos y de episodios y hay algunas sociedades y culturales en el que estos seres tienen tanto significado dentro de su sistema de creencias que hay artículos científicos en la literatura médica asociados a muerte por pesadillas con este tipo de seres es decir de personas que han muerto de muerte súbita de forma súbita inexplicable después de haber estado soñando durante dos semanas con este tipo de seres que los acechaban esa es la palabra en sueños si mire Esteban yo quiero contar aquí una historia muy particular omitiendo nombres que me contaron justo esta semana ahora me acordé en medio de todo lo que estábamos hablando pero el esposo de la mamá de una amiga mía estaba tiene problemas para dormir constantemente él tiene pesadillas sufre de parálisis del sueño y la mamá de mi amiga dice como yo ya sé cuando él está en ese momento de crisis porque empieza a decir palabras incoherentes obviamente se mueve muchísimo y me pasó algo muy extraño y es que cuando empecé a sentir que estaba hablando de esa manera tan particular yo estaba de espaldas a él me volteé para quedar de frente cuando yo me volteo en la cabecera de la cama justo detrás de él había una sombra muy alta oscura era un hombre encapuchado y le dije como ¿y qué hiciste? no, me dio tanto miedo que me volteé y me tapé la cabeza y yo dije esto tiene relación con lo que él se sueña con esas pesadillas que constantemente él tiene y que no lo dejan descansar y dormir y es muy habitual escuchar ese tipo de cosas que además van acompañadas de un terror impresionante porque son estos seres que pueden visualizar pero además que le generan una parálisis a estas personas yo estudié el fenómeno muy cercano porque fui víctima yo tuve parálisis del sueño incluso hasta tres veces en una semana o había noches en que en una misma noche podía tener dos parálisis del sueño y pues por eso me interesé en leer mucho y saber de qué se trataba el fenómeno de qué iba más allá pues de todas las historias espirituales que cuentan alrededor de las parálisis del sueño y pues sí en efecto es que tú estás consciente pero no te puedes mover no hay absolutamente nada que puedas hacer para despertarte y ese sufrimiento pues está acompañado de un terror precisamente que las parálisis del sueño están asociadas a ese terror nocturno pero sí hay una cosa en particular y es el sentir esa presencia de ese algo que está ahí ese algo oscuro como tú lo describes y tal vez por eso decía yo al inicio del programa que muchas personas se van a ver identificadas un poco con esta situación porque le pasa por lo menos en lo que yo he escuchado a muchas personas en mi caso pues el hecho de estar tomando un medicamento seguramente hizo que la condición fuera más crónica porque me podía dormir pero no me podía despertar entonces lo sentía con bastante recurrencia y pues ya estudiando el fenómeno como dices tú ya uno viendo en dónde más aparece pues además de los sueños hay gente que reporta haberlos visto despiertos y hay una anécdota que me generó como bastante angustia y es que hay unas grabaciones de Jim Jones que es el líder de esta secta que hizo que varias personas se suicidaran el 18 de noviembre del 74 fue eso y en las grabaciones se alcanzan a ver dos personas de gente sombra se ven entre las personas entonces uno se pregunta bueno esto es un fenómeno que obedece de verdad al tema de que no te puedes despertar y demás y lo hemos tratado de explicar de esta o esta manera o si como dice Esteban es algo que es común que toda la humanidad de una u otra manera ha tenido ese acercamiento con estos seres y qué pasa por qué están ahí o por qué nos acechan la pregunta queda en el aire y siempre que tengo una parálisis del sueño es como no sé qué voy a ver porque si es algo que me sucede de manera recurrente Mado hay algo que hemos hablado estamos hablando de sueños paralelos pero también es muy raro más allá de que dos personas sueñen lo mismo en una misma situación que casi toda la humanidad sueña con lo mismo con estos seres es que eso sí es raro ¿por qué? porque son a veces grupos sociales que tienen formas diferentes de ver el mundo desde su punto desde su sistema de creencias entonces en algún lugar son demonios que atacan a la gente que tienen nombre en algunos otros lugares simplemente es que sueña mal que tiene un problema los incubos los sucubos siempre se les ha atribuido que es esa presencia y suelen saltar en el momento de los sueños en un lado se llaman incubos en el otro lado se llaman don padán creo que se llama en otro lugar se llaman el hombre del sombrero en otro lugar se llama tiene un trastorno de sueño pero siempre está y lo soñamos todos ¿no? o el extraterrestre que se me ha presentado en mitad de la noche además el gris porque el gris es así oscuro y entra en las habitaciones que racistas bueno pues el inconsciente colectivo los arquetipos de Jung aquí somos tres antropólogos y Joana que la estamos antropologizando y ahora mismo la traemos al club son los arquetipos son los arquetipos el inconsciente colectivo es algo bastante común y lo que nos diferencia siempre es el matiz cultural que has mencionado pues dentro de cada sistema de creencias dentro de cada comunidad dentro de cada pueblo de determinados contextos históricos cada uno le aporta una mitología a eso ¿no? pero es la mitología la que crea eso esa experiencia mística o es al revés porque al final dentro de la antropología de la religión como muy bien decía Brian Morris la experiencia mística tiene mucho que ver con lo que tú crees que tiene que ser o sea lo que yo quiero decir es decir el fenómeno existe existe y en cada cultura le dan un nombre distinto lo que no sabemos es si lo producimos nosotros con nuestro cerebro o si hay algo que le damos diferentes nombres y que existe independiente de los seres humanos que es que es lo que mucha gente de misterio lo dice o sea hay mucha gente que dice bueno que soñemos todo la humanidad o gran parte de la humanidad con el hombre del sombrero puede ser que nuestro cerebro funciona así alucinamos cuando estamos despertando o si hay algo que está allí que podemos ver en la duerme vela que podemos ver ahí en ese momento que está en nuestra realidad pero que cotidianamente es invisible hay esos dos puntos de vista yo no sé qué será yo creo que es mitad de cada que hay un híbrido ahí lo que no creo que tú vayas a ver nunca un señor de sombrero si tú nunca has visto un sombrero en tu vida eso no lo creo creo que para que tú veas un señor con un sombrero tú tienes que saber lo que es un sombrero y tienes que haber visto a alguien alguna vez con un sombrero hasta qué punto nosotros proyectamos imaginamos y creamos esa gran frase también de Nietzsche de tantos es que cuidado con asomarte al monstruo porque al final el monstruo te mira a ti también es tu reflejo sí total y es también como ese poder que le damos a ese tipo de creencias o situaciones si usted cree en la virgen pues puede que para algunos sea la virgen la que se le aparece en los sueños otro puede decir es un alienígena o es un fantasma o fue no sé el espíritu de mi abuela que se fue hace rato y me está mandando un mensaje todo tiene que ver con el tipo de creencias que tengamos y esa relación también es importante para esas experiencias pero miren yo quiero no quiero dejar pasar esta historia es una historia muy impactante que le sucedió a Rubiela precisamente en un sueño y cuando ella me manda un mensaje y me cuenta esto yo literal estaba un poco ocupada y le dije como empecé a leer las primeras letras y dije no esto está muy interesante en un rato lo leo llego a mi casa y me pongo a leer esta historia que además me atrapó Rubiela porque parecía como dice Mado un libreto de película y yo sí quisiera con todo el respeto que nos compartieras este sueño que tuviste que es muy personal pero que de verdad lo deja a uno impactado pues de hecho yo con el tema de los sueños siempre he querido investigar y todo el tema pero pues cuando estoy leyendo para el programa y estoy revisando el capítulo de Mado y leo lo que sucedió con tu tío y demás recordé este fue un sueño que tuve hace muchísimos años yo estaba en un camino en un bosque veía mucha naturaleza y yo estaba persiguiendo a una niña que tenía un vestido amarillo zapatos de charol negro y yo le veía el cabello por detrás pero la niña no me dejaba ver su rostro y la niña iba muy rápido muy muy rápido yo siempre iba detrás de ella nunca llegaba a la par con ella la veo abrir la reja de un lugar que yo no sabía que existía y la niña entra cuando yo llego a la reja me doy cuenta que ella entró a un cementerio y en el sueño yo siento mucho miedo de entrar pero la niña desde una de las naves del cementerio se asoma y cada vez veo que el rostro es más conocido entonces yo me animo y me voy corriendo hacia la nave donde está la niña y resulta que la niña soy yo misma me veo más o menos con una foto que tengo de esa época cinco o seis años la niña está sonriendo o sea soy yo misma que me estoy sonriendo y ella tiene las manos detrás y está tapando una de las lápidas se corre un poquito para dejar ver y veo mi nombre en la lápida mi fecha de nacimiento el guión y exactamente la fecha del deceso ella la tiene tapada ella me sonríe y yo del susto pues quedo despierta bueno hubiera podido ser un sueño normal desde años después voy yo a un pueblo en Colombia y resulta que era exactamente el cementerio de ese pueblo yo nunca había estado en ese cementerio entonces no me decidí a entrar es la hora que todavía no me he decidido a entrar por ver que me puedo encontrar allí pero si fue por supuesto una experiencia que me marcó como dices tú eso puede ser de guión de película se lo mostraba mi hijo y me dice esto lo podemos animar mamá de alguna manera porque si es fue bastante impactante y cuando estaba viendo la investigación pues claro al recordar tuve que escribir la historia ahí mismo porque dije esto no sé para qué va a servir pero bueno lo vamos a traer a colación pero Rubiala lo más interesante de todo esto es que coincidencialmente usted tiene una fotografía que cuando usted la ve también coincide con la descripción de la niña aquí la tenemos la podemos mostrar miren esta es Rubiala de pequeña y la niña como ella la veía ahí en el cementerio estaba exactamente así vestida así ahí no se ve ya la foto tiene sus años pero el vestido sí efectivamente es amarillo y yo salgo corriendo detrás de ella o sea es exactamente ese momento el que se retrata cuando tengo el sueño es ella la que me conduce en ese sueño ahora tengo una pregunta pronto usted ese día que se soñó eso vio la imagen así como la investigación que veíamos dentro de la nota que le mostraba la imagen de una mujer a estos estudiantes y luego todos se soñaron con ella usted en algún momento no sé estaba recordando fotografías no pues de hecho pues de hecho yo no tenía ni idea porque el cementerio desde el pueblo es Guatavita pues tiene dos cementerios un cementerio antiguo que fue antes de que movieran al pueblo y el cementerio nuevo y el sueño es en el cementerio nuevo entonces cuando yo llego ese día del recorrido y veo la reja y me doy cuenta que era un lugar en el que evidentemente yo ya había estado no sabía cómo pues me dio mucho miedo y no quise entrar la verdad bueno una historia increíble nos devoró el tiempo porque ya se acabó el programa gracias a ustedes por estar ahí gracias Mado a vosotros cómo pueden encontrar su libro Misterios del Mundo y pues lo pueden encontrar en cualquier librería de Colombia o a través de internet cualquier canal yo estoy encantada de que se pongan en contacto conmigo de que me contéis vuestros casos vuestras historias y si queréis pasar una noche de ánimas el día 23 de noviembre jueves 23 de noviembre vamos a estar en Casa Magola Alejandro Bernal y yo a partir de las 7 de la tarde buscad en las redes sociales que ahí veis cómo reservar gracias muy bien bueno Ruguela gracias por estar acá no a ustedes muchas gracias por este tema que de verdad me toca porque obviamente pasa por mí y pues es una delicia poder compartirlo y saber como dice Mado escuchar a otras personas que han tenido experiencias similares y de pronto poder entender qué va de todo eso y pues no pues me encuentran en redes como Rubi investiga a eso iba y terminamos Joana y además usted tiene un podcast que se llama Ventana al Misterio Ventana al Misterio en donde hay una cantidad de videos con Rubiela con Esteban colmado hablando de este súper libro de otro capítulo muy interesante así que si a ustedes les interesa este libro y las investigaciones que todo este equipo hace pues los invito a que vayan y busquen en YouTube Ventana al Misterio y ahí me pueden seguir bueno señores nos vamos vamos a hacer dentro de poco seguro un programa sobre el hombre del sombrero porque lo ven en todas partes y Mado Martí es una de las especialistas del misterio en sueños gente sombra y demás que encuentran en ese libro y entonces gracias a ustedes por estar ahí gracias por estar siempre más allá llevamos a cumplir ocho años hemos envejecido frente a ustedes en estas cámaras nos adelgazamos perdemos pelo cambiamos totalmente y gracias a ustedes por estar ahí si quieren voy a empezar a hacer viajes como Juan Jesús Vallejo entonces vamos a hacer viajes me pueden buscar como arroba cruza escribiente en todas mis redes sociales y ahora recuerdo un sueño que tuvo un asesino en serie que marcó la historia de la humanidad pero eso no se los voy a contar porque tienen que seguir viendo más allá y en el programa del hombre del sombrero seguramente estará ahí así que nos vemos dentro de ocho días y no olviden que entre más lejos podamos llegar siempre habrá un más allá el libro de Nock uno de los libros más extraños prohibidos y misteriosos de la historia habla de unos seres llamados los vigilantes de gigantes de Nephilim observen esta imagen lo que usted está viendo es una de las ilustraciones antiguas que corresponden al libro de Nock sus textos son realmente enigmáticos y misteriosos algunos dicen que están conectados con extraterrestres con el fenómeno ovni otros dicen que están llenos de mística y secretos alquímicos y mágicos y en este capítulo de más allá les vamos a contar los secretos del libro de Nock y en este capítulo Julián Zapata Jarley García La idea de que hay seres extraterrestres vigilándonos siempre ha estado en toda la historia no es de ahora no es de hoy hay teóricos de los antiguos astronautas si uno viera realmente desde el punto de vista filosófico teológico ángeles vigilantes de lo que vamos a hablar hoy son extraterrestres porque no están en este mundo o comparten este mundo pero no hacen parte de nuestra realidad de nuestro plano serían seres que están en otras esferas en otras dimensiones tal vez tenemos entonces muy pocos textos que hablen en detalle de estos seres y de estas criaturas aparte de los textos bíblicos y místicos y uno de esos libros tal vez el más enigmático el más secreto en cierto sentido ha sido el libro de Nock un profeta antiguo un libro casi tan antiguo o tan antiguo como los principales tomos de la biblia y que contiene un elemento que me parece increíble que es los vigilantes vamos a hablar de eso que serían esos seres extraterrestres que nos vigilan y para hablar de todo lo que contiene el libro de Nock tenemos a dos personas que saben muchísimo de estos temas nada más y nada menos que alguien que ustedes prefieren todo el tiempo que esté aquí que les gusta mucho lo que dice es periodista es investigadora es Yale García Yale gracias por estar esta noche en Más Allá gracias Esteban y un saludo para toda la gente que se conecta con nosotros me encanta el libro de Nock de todas las cosas que he tenido la oportunidad de estudiar el libro de Nock y la vida de Nock me parece maravillosa llena de intrigas y de misterio y es que es un libro increíble o sea mucha gente lo ha perseguido estuvo prohibido es un manuscrito se han encontrado restos incluso en el mar muerto de elementos que dicen que se conectan con ese libro y para hablar también de todo eso tenemos a alguien que ustedes también siempre han buscado que está aquí que conoce muchísimo de esa historia el imán Julián Zapata imán muy buenas noches gracias por estar en Más Allá As-salamu alaykum wa rahmatullahi para acá toque la paz y las bendiciones del que lo hacen con todos vosotros gracias querido maestro Esteban Cruz por esta generosa invitación bueno al programa Más Allá porque este es un tema fantástico transversal a todas las grandes civilizaciones y tradiciones espirituales es un banquete realmente Enoch para pensadores filósofos místicos científicos para todo el mundo voy a comenzar una vez con usted ¿qué es el libro de Enoch para saber qué es el libro de Enoch primero hay que saber quién es el personaje y es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad es un hombre que nació entre Adán y Noé la historia está entre esos dos puntos históricos es un personaje antidiluviano es el padre de Matusalén para ubicarlo pero hay algo más interesante con la figura de Enoch es que siempre se le ha relacionado con la suprema sabiduría y tiene muchos nombres los árabes le llaman Idris como es el hombre más sabio también se le conoce con otro nombre que es Hedder o Jodor el profeta verde y algo increíble el mundo egipcio lo conoce como Hermes Trimegisto o sea que esos son los cuatro nombres por los que se le conoce eso ya lo hace especial ¿y por qué lo hace especial? porque inicia una revolución espiritual cuando tiene 40 años en la Mesopotamia lo que hoy es la Mesopotamia en el mundo de Sumeria de los Acadios etcétera ese mundo que era un mundo fértil y es un mundo del paraíso original pues bien hace una revolución en su tiempo y tiene una confrontación en su época por la corrupción ya que tiene del mundo de su época hay una crisis moral en la que se vive y él decide exiliarse él decide irse con un grupo de grandes amigos y llegan a Egipto y frente al Nilo alaban al creador y allí se convierte además de profeta y místico y filósofo en gobernante hay algo importante en esto es el creador y el maestro de la gran pirámide el arquitecto es decir la gran pirámide que es es un libro en piedra que la humanidad está tratando de escudriñar él es el autor de ese libro la pirámide de Egipto la gran pirámide la gran pirámide que hoy se llama la pirámide de Keops que ya se sabe que no es ninguna tumba como tal por lo menos de un faraón sino que es una construcción mucho más antigua que cada vez sorprende a la humanidad pues porque está dirigida a las estrellas porque la arqueostronomía nos ha dicho que es una construcción que sigue teniendo demasiados enigmas entonces claro el tema de Noam nos lleva por un escenario complejo y es que es profeta mensajero filósofo místico alquimista astrónomo astrólogo es decir es todo y fuera de eso pues es el primero que viaja a los cielos desconocido o sea su padre anterior o sus padres anteriores como el caso de Adán además era famoso porque era el intérprete de los libros antiguos de su padre Adán y Zed unos maestros anteriores de la humanidad que tienen libros que a propósito la humanidad toda no ha descubierto los libros de Adán ni de Zed hay algunas cosas dispersas entonces claro lo que mejor tenemos de referencia del mundo antidiluviano es Enoch y ese libro de Enoch pues obvio habla de temas complejos por ejemplo porque habla parábolas de sueños habla de sus viajes por los universos habla de temas astronómicos porque es el primero que establece un calendario astronómico solar de 364 días con 30 meses etcétera es decir era un personaje por ejemplo que establece unas reglas increíbles él enseñaba y predicaba de la semana de los 7 días de la semana 3 días dedicaba a enseñar y a gobernar a dirigir porque además era gobernante también era un gobernante y los 4 días restantes a orar y a meditar ya de por sí eso ya es una disciplina espiritual bueno y por qué es importante Enoch porque Enoch es el personaje que se le aparece a muchos místicos y maestros espirituales a través de la historia es decir a enseñar los misterios del cosmos y a eso se debe por ejemplo que lo relacionemos con otro profeta es el mismo Elías que se sabe que no tenía padre Elías entonces claro relacionar a un hombre que vivió hace 10 mil años con Elías que vivió 8 siglos antes de Jesús ya de por sí es un rompedero de cabeza para la mística entonces es un personaje que siempre ha estado en todas las tradiciones de una u otra manera manifiesto y para completar no murió entonces hace que sea extraordinario porque no hay nadie en la historia humana como él cercano que conozcamos de esas dimensiones Jarley que más podemos complementar porque esto es un abre bocas vamos a hablar de muchas cosas en este programa estamos primero estableciendo qué es el libro de Enoch pero el contenido que es lo que vamos a hablar después de comerciales en un ratico es para mí lo más sorprendente porque nos habla de ese mundo que existió antes del diluvio según esas tradiciones de cómo era de cómo eran los seres que lo habitaban que era un mundo diferente completamente a este qué hablar más de qué es el libro de Enoch el libro de Enoch es un libro que nos aclara un pasaje que está oscuro en la Biblia en la Biblia hay lo que se llaman pasajes oscuros o digamos no es porque sean malos sino porque no se entiende muy bien lo que pasa ahí y hay uno o dos versículos de la Biblia que nos están hablando de los hijos de los hijos de Dios las hijas de los hombres que estos tienen hijos que se reproducen y nacen unos gigantes que poblan la tierra pero no nos dan muchos más detalles el libro de Enoch nos cuenta todos esos detalles pero lo más impresionante que a mí me parece Enoch lo encuentra uno en el libro del Zohar que es Cábala Judía donde dice que Enoch se vuelve Metatrón Enoch se vuelve Ángel y uno de los ángeles pues más reconocidos en toda esta mística judía entonces Enoch es un personaje muy muy interesante que nos está desvelando un misterio muy grande de algo que pasó pero además tiene una vida muy importante porque es el que va entre Dios y los hombres y además los ángeles caídos llevando una serie de mensajes siendo escribiente orando por los ángeles caídos o sea es un personaje impresionante creo que no hay otro como ese no hay otro como ese en toda esta mística del libro de las religiones del libro y más le voy a hacer una pregunta nunca le he hecho estas preguntas a usted en este programa le voy a hacer preguntas que nunca le había dicho y es que muchas personas usan el libro de Enoch o el contenido del libro de Enoch para hablar del fenómeno ovni ¿por qué? bueno porque es el primer libro que hace visible el fenómeno astronómico es decir venimos del cosmos venimos de las estrellas ¿sí? entonces claro porque tenemos la idea que hay un mito de la caída y de un Adán que vino del cielo en otro lugar y se dio una caída por un problema de un pecado original o de una prohibición en el paraíso pero con Enoch con Enoch o Idris o Hermes como se quiera llamar en diferentes culturas estamos frente a un fenómeno único es el primero que manifiesta abiertamente que hubo seres que vinieron de otras constelaciones por ejemplo se sabe por ejemplo que uno de ellos de estos vigilantes se llamaba Azazel venían curiosamente y Samyaza más Samyaza Samyaza venía de Orión de un sitio de la constelación de Orión y resulta que la constelación de Orión es una constelación muy importante para todas las civilizaciones eso quiere decir que venía de algún sistema planetario de alguna de las estrellas y que estos seres realmente tenían dimensiones o angelicales o casi angelicales o estaban pasando un grado de prueba que los mandaron a un mundo como la Tierra para decirles vayan como vigilantes y ayuden pero tienen los límites y un grupo de ellos decidió que no algunos dicen que eran 200 pero otras tradiciones dicen que podían ser 2 millones e hicieron un pacto en el monte Hermón el monte Hermón es un monte muy importante para la tradición cristiana, judía y musulmana ¿sí? ¿por qué razón? porque allí hicieron un pacto de Samyaza con todos su grupo de gente Azahel bueno Azahel con todos de unirse con mujeres cuando eso estaba prohibido había unas reglas y ¿por qué es importante ese lugar? porque se han encontrado vestigios hay algo interesante alrededor del monte Hermón se han encontrado cosas interesantes hay antiguos templos a Zeus a Helios a Baal hay antiguos templos dedicados por ejemplo a Astarte la diosa madre que es así como la María la Isis del mundo egipcio entonces claro ese lugar sigue siendo confluencia cerca a lo que es Líbano Israel Palestina Siria etcétera la Mesopotamia todo ese mundo todo ese mundo del monoteísmo entonces llega a un vórtice especial de la humanidad que es controversial hoy y además cerca de ese lugar está Armejido donde se va el Armagedón una batalla del fin de los tiempos entonces claro cuando uno mira uno dice bueno esta batalla que se une a ver ¿qué es lo que uno entiende de esto? lo que plantea Enoch es que antes de llegar a la tierra serían unas batallas celestiales unas batallas entre seres superiores superángeles como Miguel Gabriel de Rafael había otros seres con estructura un poco más baja pero de mucha sabiduría como el caso de estos ángeles que después van a tomar una posición diferente o por lo menos con el aspecto de ángeles hay uno de ellos hay una historia interesante que se narra en el mundo islámico para entender mucho este fenómeno la importancia de Noé que es lo enótico que es el fenómeno concreto y que la narra el mundo musulmán porque no sabe exactamente si Azazel que es uno de ellos de esos ángeles poderosos se va a convertir en el futuro en lo que puede ser Iblis o el diablo uno de ellos la pregunta es si realmente para las tradiciones espirituales Azazel o el diablo era un ángel o era otro ser distinto a un ángel uno de los uno de los tíos del profeta Mahoma se llamaba Im Abbas decía que antes de que existiera la humanidad hubo una gran batalla en el universo en los cielos entre los ángeles y los jines seres de fuego o sea genios y en esas batallas los ángeles tomaron presos a algunos niños de estos niños y los educaron uno de ellos fue Azazel que si bien es cierto se educó y tenía la sabiduría de ángeles no era un ángel sino era un jino un duende algo así pero muy poderoso y muy sabio a eso se debe la discusión por ejemplo que hay de la diferencia que plantea por ejemplo el mundo musulmán con el mundo cristiano de que Ibliso el diablo no era un ángel sino era un jín que tenía el conocimiento y la luz de los ángeles era otra cosa pero es una explicación interesante pero que es lo que plantea que hay una guerra anterior en el mundo que se reflejó después en la tierra porque van a tomar partido estos ángeles algunos van a decir vamos a unirnos con las mujeres y vamos a gobernar y a formar una nueva como especie de mestizaje con estos gigantes y eso va a transformar la historia humana que va a llevar a los profetas a actuar como lo es y el diluvio es decir como le ponemos fin a esto a esta opresión y a esto que se salió de control o sea tomaron el control de la tierra un grupo de este mestizaje que se dio entre estos ángeles y estos seres que venían de las estrellas y los seres humanos y claro eso nos plantea un debate no planteado antes en la Biblia abiertamente que no está que no está en el Génesis ¿sí? y la guerra cósmica y ahí yo quería preguntarle dos cosas ya que estamos dando contexto primero de que es el libro de Enoch Jarley primero el libro de Enoch nos habla del mundo antidiluviano ese mundo que hubo antes del diluvio donde habían muchas criaturas nuevamente le hago la misma pregunta que le hice a Limán ¿por qué mucha gente que cree en el fenómeno ovni lo relaciona con el tema ovni extraterrestre? uno dos el libro de Enoch también ha sido visto como algo no deseable para muchas de estas tradiciones religiosas no sé lo han sacado de los cánones de la Biblia lo han sacado los protestantes algunos piensan que no debería estar por ahí ¿por qué? bueno yo creo que si habla mucho del fenómeno ovni sobre todo porque es muy descriptivo cuando uno está viendo el libro de Enoch y ve que por ejemplo él viaja con los ángeles y él ve la tierra lo que está pasando desde arriba y también cuando uno empieza a ver las descripciones de lo que está pasando con estos ángeles o sea ellos eran vigilantes y eso quiere decir que estaban viendo la tierra desde algún lugar estaban viendo la humanidad desde algún lugar esto ya ya se pone denso ahí imagínese que también dice que la digamos que Miguel se entera de lo que está pasando por el clamor de la gente que le empieza a subir y parece que va a otro lugar a hablar con el eterno con la divinidad a contarle lo que está pasando antes de que decidan hacer todo el tema del diluvio entonces uno se empieza a preguntar bueno ¿dónde están esos cielos? ¿dónde están esos lugares? ¿dónde están estas criaturas? en la tierra definitivamente según la descripción no es entonces ¿dónde es? claro eso ya nos empieza a hablar muy fuerte de un fenómeno ovni las descripciones de ese libro o sea parece que este Enoch fuera a otro lugar un lugar como más no solamente más idílico no más idílico sino más avanzado más tecnológico en la misma descripción uno lo puede como entrever porque eso tiene también la escritura oriental que es muy rica ¿no? en esas descripciones en esos detalles entonces claramente uno sí podría pensar en un fenómeno ovni y contrario a lo que la gente piensa bueno lo que pasa es que un día hablaremos de cómo fue que se escogieron los libros de la Biblia que fue una vaina pues tremenda que duró varios siglos pero cuando por ejemplo uno lee el evangelio de Pedro o uno lee el evangelio de Pedro perdón o la epístola de Pedro y por ejemplo la carta de Judas uno se da cuenta que ellos sí tenían muy presente ese libro de Enoch porque ellos hablan de un pasaje que está en el libro de Enoch donde dice que los ángeles están en prisiones eternas hasta el día del juicio pero usted se va a leer toda la Biblia y usted no va a encontrar eso ángeles en prisiones eternas eso nunca se encuentra ¿dónde se encuentra? en el libro de Enoch ellos fueron encerrados estos ángeles que fueron desobedientes y puestos en las profundidades por un desierto que queda en el Líbano ¿sí? entonces a eso es lo que está haciendo referencia Pedro a eso es lo que está haciendo referencia a Judas cuando están hablando de estos ángeles en prisiones eternas entonces parece que los primeros cristianos sí tenían muy presente este libro de hecho pues no en vano está también en la tradición judía no de pronto en la Midrash no de pronto en la Torah pero sí en la tradición oral está claramente ese libro y que se retoma cuando se encuentran estos escritos del Mar Muerto bueno ya vamos a ver un poco de los escritos del Mar Muerto pero después de estos comerciales vamos a hablar exactamente de los vigilantes ¿qué son los vigilantes? y bueno les dejo este libro que es nuestro se llama el libro negro de la brujería en Colombia lo encuentran en cualquier librería del país y les quería dar una noticia si quisieran ir ustedes a esa pirámide construida por Enoch o diseñada por Enoch según muchas tradiciones Hermestre y México y demás vamos a empezar a hacer viajes conmigo podemos ir hasta Egipto tienen que buscar mis redes arroba cruz escribiente ahí encuentro ustedes dentro de poco toda la información para que vayamos juntos a todos estos lugares a viajar por Egipto conmigo se les quiere ya volvemos después de estos comerciales bebés aburios continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos del libro de Enoch de los misterios del libro de Enoch dentro de los miles de manuscritos que se han encontrado miles no de los cientos de manuscritos que se han encontrado en Qumran por allá en Israel entre cuevas antiguas que se llaman los manuscritos del mar muerto algunos de ellos hacen referencia a Enoch quiero que vean esta imagen que van a ver a continuación no son propiamente el libro de Enoch pero si hacen referencia de algunos aspectos que nos llevan a pensar que los primeros cristianos tomaban muy en serio estos textos no es el libro de Enoch sino que son referencias que nos vinculan de alguna manera así se ven las antiguas escrituras conservadas gracias al clima y bueno quiero preguntarle a Jarley un poco estábamos hablando de estos nefilim y lo que yo decía afuera de cámara a mucha gente le enseñaron no es que el diluvio se dio y en muchas tradiciones porque la humanidad se había degenerado se la pasaban en orgías se pasaban en idolatrías eran pueblos que estaban completamente mal y por eso Dios decidió barrer la tierra pero Enoch nos muestra otra cosa realmente lo que pasó es que unos seres que no eran humanos vinieron de algún otro lado de las estrellas del cosmos llegaron a la tierra esto es muy ovni llegaron a la tierra estos seres intradimensionales extradimensionales extraterrestres no sé angelicales tal vez se mezclaron con los humanos y de repente los creadores o el creador mejor el creador dijo esto es inaguantable esto se nos volvió una mezcla terrible y estos que nacieron que yo no los creé sino entre ellos se cruzaron y se crearon que no es voluntad de Dios en parte o el del creador que se volvieron unos monstruos y están tragándose todo y son los nefilim es más o menos así o sea por eso es que viene el diluvio en parte claro esa es la principal causa o sea también llega todo este conocimiento a los seres humanos y los seres humanos se vuelven un desastre pero al final no pueden tampoco cumplir las exigencias de estos gigantes y estos ángeles que le enseñan pues uno puede inferir a los seres humanos todo esto pues para ser los esclavos para ser como ellos dioses de este mundo pero al final todo se sale absolutamente de control y es muy impresionante después la maldición de Dios tanto sobre los ángeles caídos como sobre su estirpe porque esta es una parte muy interesante y es Enoch entre esos dos mundos porque él habla también con los ángeles ellos como había dicho el imán al inicio en el monte Hermón ellos dicen vamos a hacer todos un pacto y dicen un pacto anatema un pacto anatema la palabra anatema significa maldición maldito entonces si todos no cumplimos el que no cumpla es maldito al final pues al cumplir todos todos fueron malditos porque ellos piensan que Dios los va a perdonar hay un punto que hay una imagen muy bonita en ese libro que ellos están como en un lugar y están llorando están lamentándose porque no pueden comunicarse ya nunca más con la divinidad entonces este Enoch que es escribiente como Esteban como Cruz escribiente les empieza a tomar nota de eso de esa oración y tiene una conversación Enoch el humano con Dios o sea ya no los ángeles con Dios sino Enoch con Dios y Dios le dice mire voy a eliminar a todas astirpe es decir a todos los los nefilim no va a quedar nada de lo que estos ángeles hicieron y a ellos no los voy a perdonar nunca ni en el final de los tiempos y es lo más hay unas profecías y es muy apocalíptico uno podría leer Daniel que se escribió posteriormente podría leer Apocalipsis y se da cuenta que hay mucho de esas figuras del libro de Enoch entonces es muy impresionante todo lo que pasa y la decisión tan tajante de Dios de al final perdonar a Noé digamos y su familia para que repobre la tierra pero no perdonar a toda la humanidad que se corrompe y a estos híbridos ni a los ángeles al final ser como muy tajante con esa condena Imán hay una cosa que usted nos ha dicho varias veces y que otras personas han dicho otros sabios otros teólogos y es que pareciera que algunos de estos nefilis sobreviven también al diluvio y por eso se habla de que los cananeos no sé si estoy equivocado eran descendientes en cierto grado no puros pero de los nefilis e incluso se habla de Sansón como algo nefilis y que había nefilis que habían sobrevivido es que hay que recordar que el dios que plantea Enoch está muy claro en sus orígenes es el dios de la misericordia y la compasión y es evidente que hasta el día del juicio final el ser humano tiene el derecho a cambiar y muchos de ellos pues se convirtieron de hecho se vuelven los seguidores de Enoch se vuelven seguidores de Noé pero quien tiene la prelación ya no son ellos es un camino profético de grandes maestros de la humanidad que inician la humanidad en misterios por eso esa descripción que hacen de seres venidos más estos vigilantes que vienen más de la zona de Orión que siempre ha sido un misterio para todas las culturas curiosamente los otros grandes maestros espirituales vienen es de otra dimensión del cosmos que es las playas los playadianos claro exactamente por eso aquí vamos a hablar de un tema muy complejo por eso en muchas tradiciones espirituales aparece el fenómeno de las playas uno lo encuentra hasta en la historia de Yuruparí en la selva amazónica un profeta que nace de una mujer que viene de esta zona de las playas ahora ¿por qué es importante todo esto? porque el tema cósmico toma dimensiones importantes ya quienes actúan directamente para ayudar a reformar la humanidad son los superángeles como Miguel Gabriel Rafael Uriel con grandes profetas de Dios y lo que hace Enoch es manifestarse en diferentes épocas de la historia con diferentes nombres por eso es un personaje que como que no tiene rostro tiene muchos nombres y tiene una vida eterna que se manifiesta y explica lo que está oculto y hay una cosa importante que tiene el libro de Enoch que lo hace trascendental habla de cosas por ejemplo del verdadero nombre de Dios que es un misterio y solo él lo conoce y quien tiene acceso a los misterios de los nombres de Dios pues puede ascender espiritualmente perfeccionarse espiritualmente y habla de otros temas complejos el árbol de la vida un árbol que nace que están todas las culturas y civilizaciones que nace en el centro del paraíso se eleva hasta los cielos sus raíces están profundos en los mundos inferiores y sus ramas se extienden por todo el universo y sus frutos alimentan a todos los seres de la tierra y curan todas las enfermedades es decir la búsqueda de la inmortalidad de las superaciones el árbol de la vida que están todas las civilizaciones y hay una cosa pues que sigue siendo espectacular es la batalla del fin del mundo que va a venir un salvador a salvar la humanidad es el mismo Enoch en últimas o sea una manifestación en últimas es una manifestación del mismo ¿sí? ¿quién puede ser ese personaje? de hecho el mundo de la India lo habla es una manifestación de Vishnu y por eso vemos a Elías por eso muchos místicos como Im Arab un famoso místico musulmán dice de frente claramente Enoch es Elías entonces claro dice pero como así en diferentes historias de este personaje a eso se debe que para la época de Jesús la gente estuviera esperando no a Jesús sino a Elías y por eso dijo no, 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 no los judíos dijeron no estamos esperando es a Elías a Jesús no lo reconocemos porque no es el personaje dijeron que era Juan el Bautista pero bueno esto es para decir una cosa importante que lo importante de todo esto es que nos conecta con los orígenes del cosmos con los orígenes del universo nos conecta con la lucha histórica cosmológica que hay y nos conecta con el fin del mundo con el fin de la historia y bueno ya viene el fin de este programa pero nos queda en un último bloque en donde vamos a hablar de algo muy interesante que es qué pasó con Enoch al final y cuál es su conexión con otros profetas porque lo que dicen muchos es que parece una abducción extraterrestre el final los carros de fuego y no sé qué más vamos al rezo yo no conozco ellos me van a enseñar les dejo este libro otra vez que tenemos acá que es el libro negro de la brujería en Colombia lo tenemos aquí al frente porque es nuestro libro oficial se lo regaló a Jarley García para que se lo lleve ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería del país si a usted le gusta este tema escriba ya mismo en YouTube los audios de Cruz Escribiente los audios de Cruz Escribiente es como más allá pero en podcast nos vemos después de comerciales porque esto es más allá hay historias increíbles en los textos antiguos que parecen conectarse con el presente con la actualidad con muchos temas voy a mostrarles una imagen tenemos muy pocos minutos ya pero voy a mostrarles una imagen y quiero que el imán nos cuente qué es y después quiero que Jarley nos dé su percepción de qué fue lo que pasó al final con nuestro amigo enoc qué es lo que estamos viendo en esta imagen tan conocida en el mundo del misterio imán bueno aquí lo que estamos mirando es una figura que le han identificado históricamente la mística tanto judía musulmana como cristiana y es el tema y es el tema de enoc con elías entonces vemos aquí a los carros de fuego en un carro de fuego o sea arrastrado por las desapariciones más importantes de la historia de la humanidad en el arte y en toda la cultura son dos figuras curiosas enoc que se va a los cielos en carros de fuego y le entrega su manto a Eliseo a Eliseo su discípulo y hay otra desaparición que es de película que nosotros no hemos sabido valorar porque no es la desaparición de Buchica en el mundo en Huizca caminando por encima de un arco iris porque al fin y al cabo Jesús desapareció entre nubes pero esto es único estoy hablando en términos teológicos entonces lo que estamos mirando es una figura aquí que la reivindica como diciendo aquí he regresado un personaje que reza cada época y esto es importante ¿por qué? porque resulta que está diciendo yo volveré en diferentes épocas de la historia que es lo que dice el mundo de la India con Vishnu un hombre que se manifiesta en cada era para iniciar una nueva era de la humanidad ¿por qué es importante? porque en todas las civilizaciones hay un hombre que desaparece sea Kukulcán en el mundo maya que sacó en el mundo azteca Yurupar en el mundo de Navazonas en el caso Aodiyan de los Perdes el Kilki de los hindúes el Mahdi del Islam el salvador esperado que espera el judaísmo etcétera es decir hay una figura que es eterna una especie como de imán eterno figura eterna y que es salvadora y que tiene muchos nombres ¿sí? cientos de nombres miles de nombres como las madres también entonces esto es lo que hace fantástica esta pintura y esta evocación de un super hombre que cubre todas las eras y no tiene tiempo y actúa en todos los tiempos además se le aparece a los hombres en cualquier momento es decir sobre todo a los que están iniciando el camino espiritual bueno Jarley aquí hay una cosa interesante porque también se conecta con el profeta Elías y estas desapariciones vuelvo a decirlo nos conecta mucho con el fenómeno ovni porque desaparecen en el cielo en carros de fuego ¿no? o sea es alucinante sí bueno Enoch se lo lleva a Dios solo dice Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó de Elías sí hay una esa pintura es Elías y Eliseo sí Elías y el maestro y Elías el maestro Eliseo el discípulo tenemos otra por favor pongamos la otra y seguimos y el Elías dejándole la capa o sea dejándole como la unción el legado profético a Eliseo y Eliseo se va en unos carros un carro de fuego claro uno lo ve ahí pero si usted le preguntan ¿y qué es un carro de fuego? ¿uno puede decir un avión? ¿un cohete? claro si uno fuera de los antiguos claro si usted hablara con uno de los antiguos si uno ve algo en el aire que es una esfera uno dice es un ovni pero porque eso lo tenemos en nuestra mente exacto pero hace dos mil años tres mil años cuatro mil años en los desiertos pues vean una cosa de fuego pues lo más cercano era un carro de fuego ¿no? exacto exactamente ¿cómo describe uno? imagínese el pobre Eliseo para desmayarse o sea ve una cosa esta tecnología yo no pues creo me imagino porque cómo va a haber esta tecnología tan impresionante va a decir un carro de fuego pero ¿qué es un carro de fuego? es que lo vio no sé titilar lo vio resplandecer como veríamos un cohete nosotros también podríamos nosotros decir que es un carro de fuego entonces eso es algo bien impresionante sin embargo para mí Elías y Enoch no son la misma persona comparto la perspectiva de la cabala judía que Enoch es metatrón y Elías es Elías digamos un ser humano gran profeta que se lo lleva a Dios pero Elías ojo que hay una profecía muy interesante que está en Daniel que uno la puede ver y en el Apocalipsis también dice que al final de los tiempos él va a ser uno de los testigos que va a venir ahí sí que va a venir a la tierra y va a decir bueno yo soy Elías y es el que va a determinar un poco el final de este Armagedón y esta guerra final entonces el que ya tiene su pedazo escrito dentro de la historia puede ser uno de los testigos que va a venir a desencadenar esas profecías es que es todo eso es que es el uno que tiene contacto con el mundo es el hombre más cercano a Dios es el escriba de Dios eso ya lo hace fuera de serie es decir tenía más sabiduría que los demás anglos o sea que Miguel Gabriel Rafael Uriel lo que pasa es que a través de la historia muchas de estas figuras angélicas han tomado forma humana en la historia por ejemplo hay un caso paradigmático ya que lo plantea Yarley es el caso por ejemplo del ángel de la misericordia que es el ángel Miguel para muchas tradiciones incluyendo para muchos múlticos cristianos María es una manifestación del ángel Miguel recuerden que es el ángel de la misericordia que aplasta también al dragón y María también aplasta al dragón a los dos lo simbolizan con el mismo fenómeno obvio usted hablando de una figura que no es aceptada por el judaísmo sino una figura mucho más universal porque es más universal para musulmanes y para el mundo cristiano que somos más de la mitad de la humanidad de la tierra pero lo que sí es cierto es que esta figura lo que la hacen única en la historia humana porque no hay ninguna figura parecida y por eso tuvieron que sacarlo del canon bíblico porque era tan superior a todos porque tener la sabiduría universal además en algunas tradiciones se dice que tenía como la tercera parte de la sabiduría divina entonces como se manifestó en tantas culturas y conoce todos los fenómenos del cosmos además es un testigo al final de los tiempos cierto porque conoce muchas además porque hay otra cosa es un maestro civilizador es el creador de la civilización egipcia donde tú vas a ir cuando uno ve la gran pirámide y lea sobre la gran pirámide y tantos misterios es un libro por eso algunos dicen y sostienen también otros sectores espirituales dicen que en la gran pirámide no es la tumba del faraón Keops o Kefreno Miserino sino quien está enterrado realmente en la gran pirámide puede ser o Enoch puede ser Enoch o Zed un personaje que está muy vinculado con el tema de Noé con el tema de Adán, Noé y todos estos temas proféticos porque es un gran maestro de la sabiduría Zed y hay que recordar una cosa importante porque siempre hay que recordar que es lo que estudiaba Enoch cuáles eran sus libros que él estudiaba y lo que él estudiaba eran los libros de su padre anterior Adán y de Zed eran los máximos libros que había bueno ya estamos terminando y quisiera preguntarle a Jarley Jarley muchas gracias por estar aquí cuál es su conclusión del libro de Enoch que aquí nos podríamos quedar haciendo una serie completa porque el libro de Enoch tiene profecías parábolas parábolas profecías sin cumplir sin cumplir o sea cuál es su conclusión sobre el libro de Enoch y dónde pueden buscarlo sus fans porque acá a rato me escriben que dónde puedo hablar con Jarley pueden hablar conmigo en arroba yayisanalisa en todas las redes como te decía en una oportunidad para mí este es un libro maravilloso porque es un libro que aparte de toda esta gran historia nos deja dos cosas claras y es la relación tan cercana y tan dual de Dios con los seres humanos no perdono a los ángeles a los humanos los perdono pero en un juicio los destruyo a todos salvo algún remanente muy pequeño a mí ese libro me hace pensar mucho en la naturaleza de Dios de cómo es ese Dios y me me cuestiona mucho también es un libro que nos habla de la capacidad del ser humano de entender todos los mundos y todos los misterios eso me parece algo muy impresionante y siento que la gente tiene como eso siempre por esos programas como este son tan famosos y la gente los sigue tanto porque siempre uno está lleno de dudas y preguntas y leer ese libro mire léanselo yo de verdad que creo que tiene que haber un audiolibro de Enoch escúchense ese libro uno se queda muy muy pensativo sobre eso sobre un humano que se comunique directamente con Dios es un escribiente pide por los ángeles caídos un humano pidiendo misericordia por el mundo espiritual son cosas que no están vistas en la biblia o sea esa historia esa manera de concebirla no la encuentro en ningún otro libro entonces eso para mí es lo que hace maravilloso ese libro y lo que hace que la gente de verdad deba consultarlo y poderlo entender un poco pero estamos en deuda con un mundo el mundo africano quienes reconocieron el libro de Enoch y lo incluyeron en su canon fueron la iglesia ortodoxa de Etiopía y de Eritrea los coptos los coptos también y eso significa por eso le hablan Enoch el etíope porque ellos lo reconocieron históricamente entonces es un cristianismo muy místico a propósito es que lo que pasa es que sin misticismo el cristianismo entra en crisis eso que quiere decir que un próximo concilio debe reivindicarse con Enoch e incluirlo primero eso es clave desconocer Enoch hoy sería un garrafal error filosófico místico político astronómico es decir de todo eso entonces eso es un rato que tiene la iglesia católica poner Enoch donde debe estar y más muchas gracias se nos acaba el tiempo donde lo pueden buscar usted que también tiene cantidad de fans primero en los excelentes programas que ha hecho Esteban Cruz en más allá otro gran periodista del español y que hace el español y un querido amigo muy venido aquí Juan Jesús Vallejo y el periodista de colombiano Alejandro hay excelentes programas que hemos hecho sobre los grandes maestros iniciados de la humanidad bueno etcétera pero realmente buscan Imam Julián Zapata en las redes sociales van a encontrar muchas entrevistas y datos y tengo pues un twitter que se llama Ilis Ayun que significa seguidor de Elías a propósito ese tito es por Elías y por Enoch vamos a hacer entonces un programa con ustedes también sobre Elías escriban ahí abajo los que quieran sobre Elías y ese extraño rapto de los primeros raptos de la historia de ahí salen las ideas del rapto también vamos a hablar de eso pero en otra oportunidad porque ya terminamos señores muchas gracias por estar ahí se les quiere mucho en ocho días volvemos aquí y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá más allá se les quiere se les quiere